En plenaria de la Cámara de Representantes, Eliezer Salazar mostró su inconformidad con respecto a los sobrecostos en concentrados e insumos agrícolas, manifestando que es una injusticia la forma en la que se están tratando a los campesinos del país, especialmente en el departamento del Cesar. Con la forma como se viene maltratando al campesinado, a los ganaderos y agricultores de este país, especialmente de mi departamento del Cesar, que es de donde traigo la queja. Salazar indicó que es inmerecido que debido al paro y bloqueos que se presentaron en los últimos meses en el país, sea el campesinado los que tengan que sufrir las consecuencias con alzas en productos e insumos de hasta un 40% por encima de su valor normal, agregando que fueron estas personas quienes le dieron la mano al país durante la crisis que generó la pandemia. ¿Cómo es posible que el concentrado para bovinos y porcinos pasó de 70.000 a 100.000 pesos? ¿O que un kilo de bombaza pasó de 32.000 a 60.000 pesos? Al tiempo, expresó que esto es algo que no se puede permitir y pidió que por medio de la Secretaría de Cámara de Representantes se exija al ministro de Agricultura y la ministra de Comercio una explicación ante estos hechos. Que nos den las explicaciones, pero que sobre todo ajusten, pongan los controles del paso para que no se siga explotando a la gente que todos los días madruga para cultivar el campo o para traernos los elementos de primera base de la canasta familiar. Finalmente, el congresista hizo énfasis en que no es posible que esta población tan importante para el país no tenga voz o respaldo por parte del Gobierno Nacional y está a la espera de respuestas y soluciones que garanticen un control a esta problemática.